Bienvenidos a Mier House, hoy por fin vamos a hacer la pasta frola de dulce de leche que ustedes me vienen pidiendo hace un montón. Una pasta frola super deliciosa, fácil de hacer y con un secreto para que la rejilla de esta pasta frola y de cualquiera le salga perfecta. Así que vamos a ver la receta. Necesitamos para esta receta 100 gramos de azúcar. Cualquier tipo de azúcar, pero en este caso estoy usando una azúcar rubia, simplemente para que me quede más doradita la masa, que me quede más tentadora. Y también 100 gramos de manteca o mantequilla, que esté blandita, que esté bien fácil de trabajar. Voy a rallar más o menos media naranja, que la verdad que le queda buenísimo. La combinación de naranja y dulce de leche queda espectacular, queda súper bien. También la naranja con el chocolate, a mí me gusta mucho esa combinación y se las recomiendo. En el caso que no tienen naranja, usan vainilla y listo, se acabó el problema. Pero prueben con naranja que les va a encantar. Vamos a agregar una pizca de sal. Y lo vamos a empezar a incorporar. Esto directamente lo pueden hacer con una batida eléctrica. Pero bueno, en este caso lo quiero hacer a mano, así que hago una espátula. Van a ver qué bien que va. Va re fácil. No da ningún trabajo, queda riquísimo. Queda hermosa. No se hunde la rejilla dulce de leche, queda prolija, bonita, riquísima. La verdad que es una receta que se las súper recomiendo para cualquier ocasión. Para cualquier ocasión está genial. Y además van a ver que es muy muy sencillita de hacer. Como siempre saben que yo los ingredientes se los dejo escritos en la cajita de información. En gramos, en tazas. Y también dejo un pequeño ayuda a memoria al final de los videos. Para el que no encuentra la cajita, bueno, encuentra al final de los videos más allá que yo vaya diciendo ingrediente por ingrediente durante el video. Bueno, los van a encontrar escritos al final. Una vez que tenemos formada esta especie de cremita, voy a cambiar la espátula por un batidor de mano. O por un tenedor si es que no tienen. Y también pueden hacer toda la receta con batida eléctrica, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hoy lo vamos a hacer a mano. Agrego dos huevos. Un chorrito pequeño de esencia de vainilla, que lo pueden saltear si es que pueden usar solamente naranja, solamente vainilla. Naranja y vainilla como es en este caso. O vainilla y limón. Bueno, la combinación que a ustedes más les guste. Esta para mí es la que va, es la perfecta. A mi gusto, por supuesto, y creo que para ustedes también. Vamos a batir un poquito. Lo ideal es que los huevos no estén fríos de la heladera para que no nos corten la manteca. De toda temperatura ambiente. Una pequeña batida, muy muy sencillita, sin ningún esfuerzo. Y ahora sí, esto está listo. Vamos a agregar 330 gramos de harina. En este caso es harina 4-0, la que es harina para repostería. La harina para repostería no es la de pan, es la de hacer bizcochuelos. Puede ser harina leudante, que ya trae polvos de hornear. Y si no, le agregan, como es en este caso, una cucharadita de polvo de hornear o de royal, como ustedes lo conozcan. Para que nos quede un poquito más aireada la masa. Si la quieren más crocante, no se lo agregan y listo. Pero a mí me gusta un poquito más carnosa. Así que vamos a agregarle esto y con una espátula vamos incorporando. Con la misma espátula incorporamos. Es una masa que, como ya saben, no se amasa. Simplemente hay que integrar los ingredientes y después lo vamos a unir. Nada más. La verdad que tuve una semana a full, hermosa. La mejor semana del año. Para los que no me siguen en las redes sociales, no me siguen en Instagram. Les cuento que esta semana fue el evento anual de YouTube. Y son dos días de capacitación de talleres que estuvieron espectaculares. Y el día final, que es la fiesta de fin de año. Impresionante. Hubo músicos en vivo. ¿No saben lo que fue? Fue divertido, hermoso. Nos reencontramos con amigos que ya conocíamos. Con amigos nuevos. La verdad que estuvo genial. La comida rica. Todo estuvo bien. ¿Vieron esa fiesta? Decís, la disfruté de principio a final. Bueno, fue esta fiesta la verdad que fue hermosa. Así que si no me siguen en las redes sociales, síganme. De todos modos alguna foto he compartido por acá. Pero síganme que yo comparto bastante. Cada día comparto un poquito más. Soy bastante tímida, pero voy compartiendo un poquito más por las redes sociales. Así que si quieren, me encuentran en Instagram como arroba mealhouseok. Y en TikTok, igual. Soy nueva en TikTok. Empecé creo que ayer. Así que bueno, si quieren síganme. En Instagram comparto un montón. Y en TikTok voy a empezar a compartir un poquito más. Así que los espero a todos por ahí. Bueno, lo que hice mientras estaba charlando. Fue una vez que se incorporó la masa. Metí la mano. La apreté bien. No la amasé. Porque si la amasamos va a quedar dura. Simplemente la aplasté. Que se forme. Que se una. Y ahora lo que voy a hacer es, sobre un papelito firme o una bolsita. Voy a aplastar la masa. La voy a cubrir bien para que no se seque. Y la voy a dejar descansando en la heladera. Más o menos una media hora. La heladera es la parte baja. No es el freezer. No es el congelador. Es la parte de refrigeración. Esto lo digo para los que me ven de otros países. Me preguntan que es heladera. Solamente vamos a ir a enfriarlo. Un rato. Que descanse. Y después de 25 minutos. Media hora. Más o menos. La masa ya tiene que haber descansado. Va a estar más firme. Más fácil de estirar. Así que espolvamos la mesa con harina. Desenvolvemos la masa. Miren que buena que está. Divina. No saben cómo huele. Y está cruda. Y con el palote bien bien enharinado. Lo vamos a estirar. La mesa también tiene que estar muy bien enharinada. Para que no se nos vaya pegando ni partiendo. Es una masa bastante delicada. Con mucho cuidado la tienen que estirar. Porque se va quebrando. Vamos a estirarla muy bien. La vamos a ir midiendo con el molde que vamos a utilizar. Este molde tiene 24 centímetros. Es desmontable. Y con el palote súper súper enharinado. Y vamos enharinando a medida que vamos enrollando. Es una masa súper delicadita. Recuerden no amasarla. Solamente aplastarla y unirla un poquito nada más. Una vez que está unida, listo. Porque es lo que puede pasar si la amasan. Que quede después dura. Entonces se nos tiene que desgranar en la boca. Tiene que ser tiernita, deliciosa. Ahora sí, sobre el mismo molde. Que este molde está enmantecado. Vamos a ir desenrollando despacito. Despacito, despacito, despacito. Vamos desenrollando. La verdad que es una delicia. Es fácil. Es una receta que a todo el mundo le gusta. Es como el alfajor. Vieron que hay cosas que a todos nos gustan. Bueno, la pasta fría, la dulce de leche. Es una exquisiteza. Así que yo espero que la hagan. Y que le saquen una foto. Que me etiqueten en las redes sociales. Así que yo después puedo compartir su foto al final de los videos. Que es algo que me encanta hacer. Porque yo en general veo sus fotos y digo... Le salió mejor que a mí. Y eso la verdad me encanta. Porque el objetivo mío de mostrar las recetas es que a ustedes les salga hacer las recetas. Yo me esfuerzo mucho en explicarlo de una forma que yo considere que se entienda. Entonces para mí es una súper alegría ver que a ustedes les sale. Y que les salen más lindas que a mí. Así que bueno. No se olviden de etiquetarme. Acá tenemos la base ya preparada. Así como está. Mientras tanto lo voy a meter en la heladera. Y ahora llegó el momento de juntar estos restos de masa. No lo vamos a amasar. Simplemente unimos haciendo presión. Como siempre la mesa, el palote bien enharinado. Estiramos. Como siempre les digo. Si les gustan mis recetas. Suscríbanse a Miel House. Suscríbanse a mi canal que es gratis. A mi canal y a todos los canales de YouTube. Suscribirse siempre es gratis. Unirse es otra pestaña. Que eso es para los que quieran colaborar con los canales. Que eso es otra cosa. Pero suscribirse a los canales es 100% gratuito. Suscríbanse a los canales que les gusta. Activen la campanita para que YouTube les avise las notificaciones. Las novedades cuando hay un video nuevo. Y si no. Pasen una vez por semana por este canal. Que acá siempre van a encontrar recetas nuevas. Yo todos los sábados subo algo diferente. Delicioso. Muy económico. Y ahora se viene la época navideña. Así que no saben como estoy. A full. Estoy re contenta preparando un montón de cosas divinas para ustedes. Bueno. Lo que hice fue cortar tiras. De aproximadamente un centímetro de ancho. El espesor que dejé a la masa serán 3 milímetros aproximadamente. Y ahora sí. Llegó el momento del tip de la rejilla. Necesitamos una fuente plana. Un plato plano. Yo tenía este plato que era medio hondo. Así que le agregué. Como ven que brilla. Una base de tartera. Para hacerlo más liso. Tiene un papel separador de freezer. Que podría ser papel manteca. Y sobre esto mismo voy a ir armando. Mi rejilla. Palito, palito, palito. Vamos a humedecer donde queramos que se adhieran. Los palitos que van por encima. Y así una vez que tengo armada la rejilla completa. Siempre tiene que sobrar un poquito. ¿Ven? Yo lo medí. Y mi tartera es del mismo tamaño que el círculo central que brilla. Entonces dejé un poquito que sobre. Que dejé un centímetro y medio más o menos que me sobre de los palitos. Que después lo vamos a cortar. Pero para simplificarnos. El momento de colocarlo en la base ya con el dulce de leche. Entonces lo hacemos. Así lo vamos a llevar al freezer hasta que esté duro. Más o menos va a tardar 15 a 20 minutos. No más que eso. En ese tiempo también vamos a ir precalentando el horno a 180 grados. Así que la rejilla al freezer a congelarse. Y el horno a precalentar. Y por acá estamos. Después de que toqué la rejilla y estaba dura. Y que el horno estaba caliente. Ya está el horno precalentado a 180 grados. Por acá tengo la base con la masa. La base de la tartera. Que esta no estaba congelándose. Sino que estaba en la parte baja de la heladera. Vamos a agregarle dulce de leche repostero. Pueden hacerlo con una manga que es mucho más fácil. Pero en este caso lo voy a hacer con dos cucharas. Porque hoy no quiero usar nada. No quería usar batidora. No quiero usar manga. No quiero usar nada. Quiero usar dos, tres cositas nada más. Para que todo el mundo sepa que lo puedo hacer sin demasiada cosa. Ponemos dulce de leche. Dependiendo el espesor del relleno que ustedes quieran. Es la cantidad que van a usar. Yo estoy usando más o menos medio kilo de dulce de leche repostero. Pueden usar un poquito menos o un poquito más. Siempre y cuando no superen el borde de la tartera. Acomodamos muy bien. Y ahora sí vamos a traer la rejilla. Primero voy a humedecer un poquito el borde para que se adhiera. Es lo más esta tarta. Es lo más. Me gusta la tarta. A mí me gusta con membrillo. Batata me vuelve loca. Pero con dulce de leche la verdad que se volvió un nuevo favorito para mí. Acá tenemos la rejilla ya super congelada. Y miren lo que vamos a hacer. Re facilito. Ven que está como una piedra. Con mucho, mucho cuidado. Porque al ser tan finito apenas esta temperatura ambiente se empieza a aflojar. Sacamos el papel. Y simplemente lo vamos a acomodar por encima. Por eso les decía que dejen un poquito más largo. Ven que quedó como un centímetro y medio más o menos cada palito. Un poquito más largo. Para que sea bien fácil de acomodar. Con un cuchillo que van a pasar por agua caliente. Van a quitar todos los bordes. Todos los sobrantes. Y opcionalmente, esto es opcional, lo podemos pincelar con huevo, con huevo y leche. Para que nos quede super doradito. Pero esto es opcional. Y así lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados. Aproximadamente unos 20-25 minutos. O hasta que esté así, divina sale del horno. Miren lo que es esto. Como les prometí, una belleza espectacular. Tienen que esperar que enfríe bien para poder desmoldarla. Y cortarla, por supuesto, para que vean qué deliciosa que queda por dentro. Y así de fácil, la tenemos lista. Espero que les haya encantado esta receta. Como siempre les digo que compartan el video con sus amigos. Para cuando lo vayan a visitar, les conviden con esta delicia de pastafrola para la merienda. Yo como siempre, me voy a despedir con las fotos divinas en las que me etiquetan ustedes en las redes sociales. Por acá, suscríbanse a mi el caos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau! 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 ¡Chau, chau!